Pese a que en días anteriores el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, presentó a un nuevo grupo de deportistas que se preparan en su programa de alto rendimiento como estrategia para la superación de la pobreza y la desigualdad, hoy lunes estos se encuentran con los escenarios deportivos totalmente cerrados. Desafortunadamente se trata de una situación muy complicada a la que nos hemos visto abocados luego de que la doctora Birna Johnson como alcaldesa de la ciudad informara sobre la denuncia, la denuncia que hiciera respecto al embargo a que se dieron cuentas bancarias de la administración distrital dentro de las cuales llegó una de la tasa pro deporte, una cuenta maestra, una cuenta que tiene destinación exclusiva, única por ley de la república, por el acuerdo distrital que es con destino al mantenimiento de los escenarios, pero también para financiar todos los proyectos sociales que tienen que ver con deporte, recreación, apoyo a los deportistas, a los organismos deportivos y también para el mantenimiento de los escenarios fundamentalmente en estos temas. Esta situación es de gran preocupación para el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, quienes se ven afectados porque los deportistas no podrán practicar su deporte porque los recursos monetarios han sido embargados por quienes hoy administran el Hospital Julio Méndez Barreneche. Esto me afecta mucho porque yo soy deportista de natación y al cerrar las áreas deportivas, entonces me va a afectar a mí directamente por ser deportista de natación y practicar en la piscina olímpica. Y veo que es muy triste uno llegar y encontrarse con unas noticias tan terribles como esta que de cierren los escenarios para que uno pueda progresar, uno pueda salir adelante, porque mi sueño es ser Selección Colombia y luchar por mis metas. Pero estoy triste, estoy muy congojado por esta situación porque ya uno como entrenador uno planifica un año, en mi caso personal y tengo un objetivo que es un nacional infantil en Barranquilla y se me ve truncado en este momento. Tengo también una participación de Virgilina, de Oriana Chávez, también un Ironman y tengo también un nacional de clubes en Cúcuta y la verdad es que no sé qué voy a hacer en estos momentos, para dónde vamos a acoger. Yo le pido a estas personas que embargaron esta situación de los escenarios, que por favor piense un momento en todos estos niños, son más de, en estos momentos en la piscina olímpica hay más de 300 niños entrenando, adultos en la mañana y se ve perjudicado hasta lo que es el piscinero, el vendedor de guarapo, el vendedor de agua, todos nos vemos perjudicados en estos momentos. Doloroso, doloroso que no podamos entrenar, yo digo que embargando unas cuentas esas, que es el beneficio de los niños, de un programa que es en los barrios, los niños que no tienen el recurso, que les hace difícil pagar una mensualidad en un club, nosotros le llevamos allá el deporte en cada barrio, para cada niño sin recursos, es una obra social que se está haciendo con los niños, con los padres de familia que están contentos, un programa que es el proyecto que nosotros llevamos y ese proyecto ahora mismo se está estancando, ¿por qué? porque no hay el recurso para pagarle a ningún promotor, ni monitores, ni entrenadores, ni aseo del escenario, ni vigilantes, entonces eso se estancó, para mí es grave. Padres de familia, instructores y de sin red esperan que esta situación se resuelva lo más pronto para que los deportistas no se vean afectados en desarrollar sus actividades deportivas. Marlene Sánchez para Cambio 24.